En Cuba, un difícil año llega a su fin. Al endurecimiento de sanciones de Estados Unidos y el desplome del turismo por la pandemia de coronavirus, le siguió una inflación galopante y escasez de alimentos y medicamentos derivados de la guerra en Ucrania. Un año marcado por adversidades y catástrofes naturales. El mismo presidente Miguel Díaz Canel hizo un inusual reconocimiento hace unos días. Por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Con ello, el mandatario reconoció ante el Parlamento cubano que la actual crisis se debe también a errores internos. El peso cubano se ha depreciado casi en el doble por segundo año consecutivo. Hoy cuesta 175 pesos por dólar en el cada vez más extendido mercado informal. Las compras navideñas se hacen aún más difíciles este año. Productos básicos como pollo, huevos o leche son difíciles de encontrar en las tiendas estatales. Cuando están a la venta, tienen un precio elevado fuera del alcance del salario estatal promedio de unos 5 mil pesos al mes, equivalentes a 29 dólares, según el tipo de cambio informal. Todo está muy caro, los precios están muy elevados, imagínense. Y entonces uno va comprando poco a poco lo que puede y si no, no come nada. Atrás se hacía Navidad, ahora no se hace Navidad. Ahora la gente tiene que sacrificar su salario para poder hacer Navidad. Dicha Navidad a veces no se puede cumplir. Analistas achacan parte de la mala gestión económica al modelo intervencionista que no ha permitido prosperar a la iniciativa privada y los negocios. Y ha prolongado una crisis que expulsa a los jóvenes y profesionales de la isla. Este año se estima que un 2% de la población del país, un 4% de su población económicamente activa ha huido de Cuba para buscar un mejor futuro en Estados Unidos.